Iniciamos pues, buenos días a todos, bienvenidos a la apertura de la propuesta de la licitación pública local número ADQ diagonal LPL diagonal 012 diagonal 2021 correspondiente a la compra de 79 parquímetros para los estacionamientos. Buenos días a todos. Vamos a nombrar la presencia, ciudadana Norma del Carmen Oroto González. Presente. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Vitor Manuel Maciel Palilla. Presente. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Licenciado José Jesús Malicio Vargas Ganes. Presente. Y Ciudadano Fernández Presente Íñiguez. Presente. Y como invitados especiales, se encuentra con nosotros la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. El licenciado Tanacio, que no se ha conectado y no se conecta. Y la licenciada Gabriela Oroto Flores, con María requiriente. Bienvenidos. Comentarles que nada más se presentó y se registró una sola empresa, que es la empresa Vector Vector Mentes S.A.D.C.B., que viene representada por el ciudadano Miguel Ángel Javier Díaz. Bienvenidos. Gracias. Muy bien. Pues vamos a dar un inicio. ¿Podría pasar los sobres, Vicente? Señor Miguel Ángel. Sí, cómo no. ¿Vosotros? Perfecto. Perfecto. Gracias. El comentario nos está presentando dos sobres. Uno de propuestas técnicas con la carátula en el sobre. Uno de la propuesta económica con la carátula también en el sobre. Y nos está presentando dos cartas fuera del sobre, que es la carta uno, carta de aceptación de las bases, y la carta número dos, que es carta A para practicar en acto de la presentación de las propuestas. Ya se integra con nosotros, Tacho. Licenciado Tanacio. Sí. ¿Nos escucha? Perfecto. ¿Ya está presente? Sí. Y vamos a dar apertura al sobre de la propuesta técnica. ¡Gracias! la acta constitutiva y poder el cual se va a pasar a la licenciada para que lo revise trae copia simple de la indicación oficial del representante legal trae registro federal de contribuyentes trae comprobante de domicilio trae las propuestas técnicas trae el currículum de la empresa cuenta con la carta 4 que es la carta de compromiso de entrega también trae carta de distribución del fabricante trae la carta de compromiso de precios pico que es la carta número 5 cuenta con la carta garantía del producto y servicio prestado que es la carta 6 trae la opinión del cumplimiento y de obligaciones fiscales del día 14 de julio de 2021 en sentido positivo cuenta con el anexo 3 carta de proposición y también integro el anexo 4 carta de acreditación trae el anexo 5 declaración de integrada y no opulsión del proveedor la carta de acreditación el anexo 5 ante 1 aparece la carta de acreditación contra 4 antipsión ante endhaulo se va a hacer todo el Binford de acreditación Gracias. 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 Y vamos a dar apertura a la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de 1.159.512. La propuesta económica es por la cantidad de 1.159. La propuesta económica es por la cantidad de 1.159.512. Gracias. 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 Gracias.